Después que se conocieran varias denuncias de plagio en las que se acusa César Acuña, el rector de la Universidad César Vallejo, el periodista, exdirector del diario El Comercio y autor de más de 15 libros, Francisco Miro Quesada, renunció al cargo que asumió desde el año 2013. Inmediatamente en su lugar fue asumido por Beatriz Merino, que se desempeñaba como presidente ejecutiva de dicha universidad. La semana pasada ha ocurrido el escándalo a César Acuña, la nombra como gestora de la puesta en marcha de un cambio organizacional de la universidad. Beatriz Merino fue la primera mujer en desempeñar el cargo de presidenta del Consejo de Ministros en Latinoamérica durante el gobierno de Alejandro Toledo y luego fue defensora del pueblo. Por ello desde el Congreso surgió la pregunta, ¿debería seguir los pasos de Francisco Miro Quesada? Yo creo que sí, conozco mucho a Beatriz, es una persona muy decente y estoy seguro de que está cavilando en estos momentos, quizá demorándose un poco, su renuncia. Muy bien Paco Miro Quesada en deslindar las cosas claras. Él no puede ser rector de una universidad que tiene ese enorme estigma de haberse consagrado alrededor de la figura de una persona que, no solamente en el tema del plagio, sino en temas de otra índole que rayan con el código penal. Desde la bancada oficialista esperan que ella y otras figuras renuncien al grupo de APP. Eso es lo que se espera, ¿no? Eso es lo que se espera. Y no solamente la renuncia de ellos, sino también la renuncia de los otros candidatos al Congreso, ¿no? Aquellos que pregonaban la lucha de la transparencia, de la honestidad, de la buena conducta. A ver, pues oye, que digan algo. Aparentemente están muy calladitos. Martín Belagún de Moreira, conecista de Solidaridad Nacional, fue más cauto en opinar que cada integrante del equipo de Acuña debería evaluar su posición. Si el señor Francisco Miroquesada Rada ha renunciado a ser rector de la Universidad César Vallejo, es una decisión personal que yo respeto. Las otras personas deben asumir una posición en la vida respecto de un caso que en estos momentos se ha hecho público. Cada candidato debe asumir conforme a su conciencia. Existirán más renuncias dentro del entorno del líder de Alianza para el Progreso.